Para hablar de la guaspeca hay que haber nacido allí a Saborear la carne seca con draguitos de mezcal Fumar cigarrito de hoja, prenderlo con pedernal Y aquel que mejor lo moja, más tiempo lo fumará Esa más seca, yo no sé lo que tendrá El que una vez la conoce, regresa y se quedaría Ay, guaspeca vida, cómo te voy a olvidar Si nací con tu herencia, si nací con tu caridad Guaspeca veracruzana que se arrulla con el mar Que canta en la bojana y que duerme en el palmar El asaforo de ladino corriendo por el preñal Mientras lloran los violines o apagueando en el corral Esa más seca, yo no sé lo que tendrá Ella una vez la conoce, regresa y se quedaría Ay, guaspeca vida, cómo te voy a olvidar Si nací con tu herencia, si nací con tu canta Ahora, Macario, échale a mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!